Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Desorden en la lucha contra el coronavirus. Se echa de menos una mucha mayor coordinación en relación con las vacunas y también, por supuesto, respecto a la atención sanitaria en España. Hoy mismo ha salido en las noticias de las principales cadenas televisivas la información de que hacen falta enfermeros de una manera realmente urgente en España y es algo también preocupante. Por lo demás, existen bastantes vacunas pero lo prioritario, en mi opinión, es adelantar los plazos para ponerlas con seguridad a la población de un modo masivo lo antes posible. Pensar, por ejemplo, que se pongan de manera masiva dentro de dos años como dicen algunas informaciones pues parece algo ciertamente que da que pensar porque ya se está observando que, por ejemplo, las vacunas rusas y las chinas pues ya se están empezando a dispensar a los pacientes rusos y chinos y eso tendría que suceder en otros países si hubiera una mayor comunicación y una mayor solidaridad entre todos los países que sería lo lógico. Lo que no se comprende, a mi juicio es que en algunos países para finales de este año se vacuna a mucha gente casi de forma masiva y en otros a casi nadie o a nadie prácticamente. Existe una descoordinación brutal Los países deberían unir esfuerzos en esta lucha que afecta a todos Es una cuestión claramente de supervivencia general de todos Considero que los gobiernos de los países en general se limitan a poner parches pero eso no es suficiente porque diríamos que no hundir la economía puede ser uno de los objetivos de cualquier gobierno político es perfectamente entendible pero lo primero es la salud en cualquier caso Por otra parte también pienso que hace falta entender que sin salud no hay economía que valga y esto parecen olvidarlo muchos sectores productivos incluso en el ámbito del turismo de la hostelería, etc. Por supuesto se pueden pedir ayudas para la hostelería, para el turismo y eso me parece magnífico, estupendo pero diríamos que el incremento de contagios en España que ha sido exponencial este verano pues ha sido por responsabilidad de una parte de la gente que no ha cumplido las medidas que se repitieron hasta la sociedad por parte de Sanidad y del gobierno Y está claro, en mi opinión que lo primero es el derecho a la vida y la economía está después, no antes Y mientras en muchos países no se den cuenta de esto y actúen en consecuencia la situación será cada vez más difícil y compleja Por otra parte aumentan los aislamientos por positivos, por ejemplo en colegios, en la primera semana de la vuelta a las aulas en España y en otros países como Francia y otros países europeos y esto también da un indicio de cómo está la situación Por otra parte, Sanidad asegura que la pandemia se estabiliza pese a la escalada de casos más de 10.000 en el último día Se puede entender que esta estabilización puede ser comprendida como que no hay demasiados casos de muertes o de personas que tengan que entrar en una UCI etcétera, etcétera Pero de todas maneras ya la atención primaria está desbordada hace falta más personal sanitario está saliendo continuamente en los telediarios en los medios de comunicación masivos esta necesidad y las cosas siguen más o menos igual Por otra parte este viernes se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por la crisis del coronavirus que fue el pasado 11 de marzo Parece increíble pero ya ha pasado medio año Además, la segunda ola del coronavirus amenaza también otras actividades sanitarias como por ejemplo la capacidad de realizar test PCR o eso dice al menos el país y en cualquier caso parece que puede haber retrasos en función del momento y la autonomía para realizar esos test PCR según dicen los medios España, además es el país europeo con más positivos por cada test realizado con un 11,8% también lo señala el país En cambio, según otras fuentes esto no es cierto y España en cuanto al nivel de positivos de contagios tiene la mejor estadística o de las mejores de Europa etcétera Hay distintas versiones En cualquier caso la situación si tenemos en cuenta el número total de contagios y todo lo que llevamos pasado por este verano en este verano pues es realmente algo increíble Además también desde Sanidad pues se mantiene que España podría tener a finales de año o principios de 2021 las primeras vacunas pero aquí la cuestión clave o crucial es que harían falta no solamente 3 millones sino pues una cantidad de vacunas que cubra las necesidades de toda la población española que actualmente pues está conformada por 45 millones de habitantes según los últimos datos por lo tanto sea una dosis o sean dos pues habría que tener el orden de 45 o 90 millones de dosis como mínimo probablemente También es cierto que hay que destacar que la labor informativa de los distintos medios de comunicación pues es muy positiva y entre ellos a mi juicio destaca la del comunicador Iker Jiménez en sus programas La estirpe de los libres Milenio Life y Cuarto Milenio en la 4 De hecho en el último programa el domingo titulado Origen pues llegó a tener en algunos momentos una audiencia de 6 o 7 millones de personas y este próximo domingo también pone en antena el programa Horizonte también en la 4 y hoy mismo viernes a las 0 horas pues va a emitir un programa en directo a través de Milenio Life en Youtube Lo que dice Iker Jiménez pues es el resultado de una serie de investigaciones y de preguntas a grandes pues virólogos médicos especialistas y también una labor de investigación realmente enorme lo cual es muy muy de agradecer en estos tiempos y en estos programas de Iker Jiménez se cuestiona todo se discute todo se investiga muchísimo etcétera y por lo tanto eso pues es una información de primera mano sobre cómo va la crisis de la pandemia y en este sentido pues sus investigaciones a mi juicio son tremendamente valiosas y sobre todo hay una cuestión fundamental hechas desde la plena libertad y desde el respeto a todos por otra parte también es evidente que las cifras de contagios siguen siendo pues realmente tremendas por ejemplo Andalucía registra hoy un nuevo récord diario con 1242 positivos además sucede también que hoy 11 de septiembre se celebra la diada en Cataluña con 90 manifestaciones estáticas y existe un riesgo evidente de propagación del virus en esta celebración de la diada de Cataluña los expertos no yo alertan del riesgo de un contagio masivo a causa de la diada o del día de Cataluña por otra parte en Andalucía también las cifras se disparan por ejemplo en Málaga con 478 casos y hace unos días se declaró que hay una transmisión comunitaria sin control que bate otro récord de contagios y registra una muerte más hoy con 478 casos como se puede observar pues la situación invita pues a repensar las cosas a repensar las estrategias y a coordinarse mucho más entre todas las comunidades autónomas y a mi juicio lo ideal sería que el gobierno tomara las riendas de la situación como hizo al principio en marzo hace unos meses a nivel internacional Israel por ejemplo ha decretado el confinamiento durante 14 días tras sumar 4.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas algo que me parece absolutamente pues realmente lógico y natural España por otra parte a nivel de turismo ya ha perdido 850.000 vuelos y 127 millones de pasajeros lo cual es un desastre terrible para la economía española y para el turismo español que es una de las fuentes de riqueza principales de nuestro país pero esto está producido por el incremento excesivo de contagios en territorio español por parte de una parte de los ciudadanos españoles así de claro y así de rotundo por lo tanto pues las consecuencias se deducen solas España por otra parte no está preparada a nivel por ejemplo educativo quizás según dicen algunos en algunos medios para un curso semipresencial intermitente yo considero que sí puede estar preparada para ese tipo de cursos con un sobreesfuerzo por supuesto de los profesores de los alumnos etcétera creo que sí es posible pero complica las cosas no cabe duda además también es verdad que salen en los medios en los periódicos digitales o de papel pues comentarios opiniones que son dignas de de poner de manifiesto de comentar de valorar por ejemplo el caso de una profesora de bachillerato de la comunidad de Madrid que comenta a la profesora no puedo preparar clases presenciales y clases online con el mismo tiempo que tenía cuando preparaba solo clases presenciales a esto se podría decir o comentar que todo es posible y que sí se puede dedicar algo más de tiempo o más tiempo para preparar tanto las clases online como las presenciales y se puede conseguir por supuesto pero pues su opinión es esa por otra parte Sanidad insiste en que comenzará a vacunar a finales de año y esto sale en distintos periódicos pero como estamos en la era de la improvisación y de que todo está cambiando cada día cada momento cada minuto cada hora pues hay que ponerlo un poco quizás entre paréntesis o no estar muy seguros de esta información me parece conclusión el maremagnum de noticias declaraciones contra declaraciones comentarios análisis etc es de tal calibre y magnitud y el desorden político y social es tan enorme que no se puede anticipar nada y es preciso estar continuamente a la expectativa y a ver lo que sucede cada día a mi juicio haría falta fijar un calendario y tomar decisiones a semanas vista y tomar acción o si no se seguirá improvisando y las consecuencias probablemente no van a ser las que queremos es preciso pues comprar como mínimo considero 45 millones de dosis de vacuna como mínimo porque con 3 millones es muy poco y hace falta indudablemente una vacunación masiva de toda la población española y esto se puede extrapolar a los restantes países europeos y a todos los países del mundo que estén en esta crisis del coronavirus eso a mi juicio es algo que no admite dudas en fin habrá que esperar a ver lo que sucede y habrá que ser optimista muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo saludos a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México y por último decir como siempre que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales o pues suscribirse a mi canal de youtube y dar un like a este vídeo hasta siempre gracias gracias Gracias.